En tiempos ya muy lejanos, convivían judíos con musulmanes y cristianos. No creáis que los vecinos de distintas religiones se querían como hermanos, que siempre andaban a coce. Sabéis, no, ya los judíos odiaban cristianos y musulmanes, pues manejaban dinero los bucados israeles. Sabéis que en la Santa Cruz, cerca de la Alta Torre, habitaba un tal Susú, que era rico y de muy buen porte. Y tenía este judío una hija sin igual, en belleza, lofonía, donosura y mocedad. La Susana la llamaban por ser hija de su padre, mas su nombre era Susana, Susana la inalcanzable. La tal hija deseaba casarse de muy buen modo, con apuesto cabellero, cristiano viejo ante todo. Y encontró a su gran amor y a su nueva parentela en una noble familia, cristiana, cristiana vieja. Cansados de tanta afrenta como venían ya sufriendo, se reunieron los judíos para montar huijalí.